Buenas noches de A24, bienvenidos a MMS. El gobierno está aprovechando una primavera financiera con indicadores muy favorables que empezaron con el blanqueo que suma más de 12 mil millones de dólares de depósitos en dólares de crecimiento desde mediados de agosto en los bancos y siguió en los últimos días una suba fuerte de los bonos en dólares y una baja del riesgo país. Y en consecuencia de todo ese escenario muy favorable, los dólares financieros bajando por debajo de los 1.200 pesos y el dólar blue hoy tocando 1.170 pesos. Es decir, achicándose a una mínima expresión la brecha con el dólar oficial y en términos financieros de cotización de los bonos, en el punto más alto desde la llegada de Javier Milei al gobierno. De hecho, hoy lo festejó el propio ministro de Economía que recibió al presidente. El presidente salió de la Casa Rosada, caminó unos pasos ahí por Irigoyen y fue a saludarlo en la puerta del Ministerio de Economía y después estuvieron sacándose fotos ahí en el Ministerio de Economía. Vean ahí el tuit, Caputo publicó un tuit, también hizo lo propio Javier Milei diciendo, ahí está, que el clima financiero muy favorable recibía al presidente en el Ministerio de Economía. Podemos mostrar el tuit, no me voy a detener en eso. Esto se da en un contexto en el cual la actividad económica viene discutida, viene con una especie de serrucho. Es decir, no hay una tendencia, la economía no está saliendo con esa imagen, esa metáfora escatológica del presidente, del gas de buzo, pero hay un piso en la recesión según el sector económico y una recuperación que es oscilante. Por ejemplo, los datos del INDEC del día de hoy muestran una caída en la construcción en septiembre. La construcción que venía de tres o cuatro meses de recuperación económica y sin embargo el INDEC en agosto, pero también hay indicadores en septiembre, muestra una caída de 2,9% la construcción en agosto respecto al mes anterior desestacionalizado. Está agosto 26% abajo que igual mes del año pasado y en el acumulado del año, primeros ocho meses del año, 30% abajo. Es decir, la construcción es el sector que más golpeado está porque tiene prácticamente la paralización casi total de la obra pública. Pero el dato que llamó la atención es este. Después de tres, cuatro meses de recuperación, crecimiento respecto al mes anterior, el INDEC, luz amarilla acá de nuevo en la construcción, agosto caída del nivel de actividad. También el índice Construya, que es otro indicador que se elabora ya desde el sector privado, ¿no? Desde el INDEC para septiembre, muestra por primera vez la caída también de la construcción, en realidad es segundo mes consecutivo, agosto y septiembre, de caída del sector de la construcción, ¿no? Que era un sector que había tocado piso en abril, mayo y que venía con tres, cuatro meses consecutivos de crecimiento. Sin embargo, eso contrasta con el sector, por ejemplo, de la industria, que el INDEC muestra que tiene dos meses consecutivos, julio y agosto, de recuperación respecto al mes anterior en términos desestacionalizados. Y todo eso se da en un contexto en el cual los números de CAME muestran de ventas minoristas, sí, una caída también que siguió en septiembre, 15% de caída en lo que va del año, 0,5% respecto al mes anterior, es decir, las ventas minoristas, todos los sectores que mide CAME, de la pequeña y mediana empresa y de los comercios, muestra, efectivamente, y podemos ver los indicadores, todos con caídas, ¿no? En mayor o menor medida. Tanto es así que hoy sale Marcos Galperín, el fundador y presidente de Mercado Libre, a decir que, bueno, hay una caída del comercio minorista, pero está volando las ventas a través de Mercado Libre. Nosotros habíamos dicho, el presidente, que está muy preocupado porque está pasando un nivel de actividad, si está recuperando o no, está planteando, bueno, que en realidad hay un cambio en la comercialización, que se vende menos en el comercio tradicional y más en el online. Pero bueno, es un sector Mercado Libre que viene volando, que volaba en la pandemia, por ejemplo, cuando la economía caía 10% y las ventas de Mercado Libre estaban volando. Pero el gobierno se está plantando con una primavera financiera, con un escenario muy favorable desde el punto de vista financiero y la cotización del dólar, y una economía que viene muy lento, con problemas de empleo en muchos sectores, que no recupera empleo, sino que siguen algunos sectores perdiendo empleo, sobre todo empieza a haber una conflictividad sectorial por, además, los cierres que plantea el gobierno en distintos sectores del sector público nacional, y una batalla grande que se va a dar mañana en el Congreso, una vez más, esto es como una especie de cada dos o tres semanas un round en el Congreso, en este caso por el veto de Miley al aumento del presupuesto universitario. Está el móvil con Marcelo Padovani, en una de las facultades que hoy fue tomada por los estudiantes en protesta del veto de Miley, y como una forma de ejercer presión sobre los legisladores, en el día de mañana, en Diputados, se va a jugar otro clásico, para ver si Diputados ratifica el veto de Miley, o lo rechaza al veto de Miley. Y ahora va a cantar Javier Calvo, cómo están los números, y la jugada que ha hecho el gobierno de último minuto, para conseguir los votos, para que se pueda sostener el veto al aumento de la ley de financiamiento universitario. Marcelo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Maxi? Buenas noches. Estamos en la Facultad de Filosofía y Letras, que es una de las facultades que mencionabas, una de las que está tomada, aquí en la calle Puan 480, si hay una facultad que es emblemática en las tomas, es esta, ¿no? La Facultad de Filosofía y Letras, donde, Maxi, se dictan nueve carreras, de paso vamos recorriendo, mirá, han sacado los estudiantes, los bancos a la calle desde muy temprano, se van a quedar toda la noche, vamos a ver si podemos acercarnos un poquito, este grupito está aquí en las puertas, a las puertas, mejor dicho, de la Facultad de Filosofía y Letras, y la convocatoria, Maxi, te cuento, le cuento a la audiencia de 24 a esta hora, es para mañana a las 10, mañana a las 10 se van a juntar todos aquí, y van a salir desde aquí a las 10, reitero, caminando hacia el Congreso, marchando hacia el Congreso, porque la sesión, tengo entendido, que es cerca de las 11 de la mañana, bueno, un poco después de las 11, entonces van a estar caminando allí, en el Congreso de la Nación, para pedir que el Congreso, en este caso, ratifique, la Cámara de Diputados, ratifique, perdón, rechace el veto presidencial que destinó más fondos a las universidades. Maxi, vos, me decís si querés hablar con alguno de los chicos, simplemente para... Estoy a tu disposición, ¿eh? Sí, Marcelo, manejalo vos, digamos, si tenés a alguien para simplemente un testimonio, y seguimos acá con la información. Dale, acá estoy con Luca Bonfante, que es presidente del Centro de Estudiantes, sos Luca... Ah, vos sos la presidenta del Centro de Estudiantes, y vos, Luca, sos de... Secretario General de... Bueno, contame, brevemente, tenemos 30 segundos, cuénteme, mañana a las 10 se reúnen acá. Sí, nos encontramos acá en la facultad para poder salir todos juntos al Congreso, y dar un mensaje a los diputados de que los y las estudiantes necesitamos que rechacen este veto del presidente, porque lo que está en juego es la universidad pública, que el pueblo argentino ya salió a decir que la defiende y que la banca. Y le voy a preguntar a Luca, gracias, ¿hay posibilidad de que si el Congreso ratifica el veto presidencial, la facultad sea tomada? Lo vamos a discutir en Asamblea, ya que las medidas que tomamos las definimos de esa forma, pero el gobierno tiene que saber que si el veto sigue, van a seguir los cortes de calle, van a seguir las tomas, no solo en la Universidad de Buenos Aires, sino en todo el país, como ya está pasando, se tomó hoy una facultad en Rosario, y eso tiene que tenerlo en cuenta el gobierno porque está despertando el movimiento estudiantil. Gracias, chicos. Marcelo, Marcelo.